Bueno Adri, pues tenemos otra jornada de Liga, jornadón, jornada 24 de Liga. Me voy mañana a Villarreal a comentar ese Villarreal-Real Madrid, que para mí es el partido de la jornada, aunque ojo también ese partido español-Barça, el derbi catalán, por excelencia ese español-Barça es un partidazo. Vamos a analizar lo que puede pasar en la jornada, partido por partido como siempre, y hay mucho que comentar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, ya sabéis que vuelve la Champions, vais a tener también vídeos de la Champions, estaré el martes en París y tendréis vídeos de París, del Parque de los Príncipes, a comentar ese París-Sainer-Real Madrid. Vais a tener de todos los partidos vídeos, previas, etcétera, pero vamos a centrarnos en esta jornada de Liga, que es espectacular. Hay equipos que están pasando una crisis tremenda, el Atlético de Madrid, que tiene un partido contra el Getafe difícil, muy difícil, fuera de la Liga de Campeones, ese partido Villarreal-Real Madrid. Bueno, todo arranca hoy, hoy viernes, con el Sevilla-Elche. Bonito partido Sevilla-Elche, no va a estar Montiel, no va a estar Navas, no va a estar Suso, no va a estar La Mela. Son jugadores importantes todos en este Sevilla, que evidentemente su objetivo es poder pelearle a la Liga del Madrid. Está a seis puntos por detrás, ese penalti que falló el otro día, en el último instante, el Sevilla-Rakitic, pues le ha hecho bastante daño en Pamplona, pero bueno, el Elche, mejorando bastante el Elche, mejorando bastante. Tengo que decir que tampoco va a estar, bueno, es duda Ocampos en Sevilla. El Elche está mejorando bastante en los últimos partidos con Francisco, más en casa que fuera de casa, también hay que decirlo. Me está gustando mucho Peremilla, que es un futbolista del que creo que se habla menos de lo que merece Peremilla, pero aún así, creo que el Sevilla a este partido no se le puede escapar. Seguramente un resultado corto, no un partido cómodo, pero bueno, triunfo del Sevilla ante el Elche, que metería presión al Madrid y se pondría a tres puntos del Madrid, antes de que el Madrid visite el difícil campo del Villarreal, de lo que vamos a hablar después. Vamos con el Cádiz-Celta. A ver, el Cádiz ha mejorado con Sergio, eso es evidente, está mucho mejor en las dos áreas, pero todavía está en zona de enorme riesgo, por supuesto, el Cádiz. Creo que se tiene que centrar en la Liga, ya está fuera de la Copa. Hay varias cosas importantes que comentar del Cádiz. No va a estar Fali, la baja de Fali puede ser muy importante. El Celta lleva tres partidos sin perder, no tiene ninguna baja importante, ya ha recuperado a Tapia, que es un jugador clave, el peruano, en el medio centro. Adri siempre me lo comenta, lo importante que es Tapia, ¿verdad? El Celta ha sabido fichar en Sudamérica también, porque lo de Tapia es importante, lo de Araujo, bueno, en Sudamérica o en América en general, lo de Araujo, el mexicano también es importante. Yo creo que es un partido seguramente de pocos goles, y probablemente un partido de empate, probablemente un partido de empate. Yo no sé si al Cádiz el empate no le vale, pero probablemente sea un partido de empate. Un partido de un pronóstico muy difícil, pero no lo veo nada claro para el Cádiz, sinceramente os lo digo. El otro día os enfadasteis porque acabo perdiendo el Cádiz, y la verdad que era muy complicado ese partido, y este partido para el Cádiz es muy difícil también. Yo creo que es un empate que mantendría el Cádiz todavía en la lucha, desde luego, pero va a ser muy complicado el Cádiz que le gane al Celta, sinceramente. Así que para mí, partido de empate, o si me apuráis, triunfo del Celta. Sé que esto os va a encantar a los cadistas y a los gaditanos, porque siempre el pronóstico pasa al revés con el Cádiz, pero, y me lo dice el presidente, pronostica contra, pues o gana el Celta o empate en este Cádiz-Celta. Vamos con ese partidazo Villarreal-Real Madrid, mañana estaré comentando el partido, se juega a las 4 y cuarto en Movistar. Bueno, partidazo. Es verdad que hay dos bajas clave, ¿no? Eso sí, verdad, no va a estar Karim Benzema por el Real Madrid y Gerard Moreno por el Villarreal. Son dos bajas muy importantes, pero es un partido muy comprometido para el Madrid. Vamos a ver si hace una prueba Ancelotti con cuatro centrocampistas que quizá lo pueda hacer en París y finalmente no llega Karim Benzema a jugar ese partido contra el Paris Saint-Germain, quizá meta Valverde, a ver qué pasa con Asensio, desde luego Vinicius que vuelve al equipo después de no poder jugar contra el Granada por sanción, es un jugador clave, por supuesto, y en el Villarreal hay bastantes bajas. Aparte de la de Gerard Moreno, yo creo que el Villarreal es un equipo que presiona muy bien arriba, que se instala muy bien en campo rival, que maneja muy bien la pelota, el Madrid le va a tocar defender, le va a tocar defender, no, le va a tocar defender mucho al Real Madrid, amigos de Mundo Maldini en la cerámica, ante el Villarreal, le va a tocar defender mucho. Partido muy complicado, yo creo que el empate para el Madrid no sería mal resultado, sinceramente, no digo que el Madrid no va a ir a ganar, pero creo que, insisto, le va a tocar jugar bastante atrás, el Villarreal es verdad que sin Gerard Moreno baja bastante, también partido claro de empate, sinceramente, partido claro de empate, si me apuráis, ganar uno de los dos, yo diría que triunfo del Madrid, pero me decanto más por el empate, sinceramente, creo que va a ser un partido muy igualado y me decanto más por el empate, vamos a ver, la clave también es que si el Villarreal presiona muy arriba e instala mucho el equipo en campo contrario, Vinicius ahí te puede matar, porque Vinicius al espacio te puede matar, quizás juegue Rodríguez también, pero bueno, empate, tengo la sensación esa de empate en la cerámica o triunfo del Madrid, pero más empate. Bueno, vamos con el Rayo Sasuna, viene el Rayo de perder ese partido ante el Real Betis en semifinal de Copa, lógicamente lo tiene muy complicado ya en Sevilla, será dentro de tres semanas, recupera a Fran García, bueno, de hecho ya lo recuperó para ese partido de Copa, y Sasuna, digamos que dando una de cal y una de arena, un equipo que también presiona bien arriba, que juega muy en largo, yo creo que este partido del Rayo no se le debería escapar, tal y como está jugando en casa, a pesar de esa derrota ante el Real Betis, que por cierto tenéis todos los resúmenes de la Copa del Rey aquí, Adri, ya los ves, todos los resúmenes de la Copa del Rey, con todas las imágenes de la Copa del Rey aquí en vuestro canal, igual que vamos a tener la Copa Libertadores. Bueno, para mí triunfo del Rayo ante Sasuna. Vamos con Atlético de Madrid-Getafe, partido con mucha amiga, este derbi madrileño, partido con mucha amiga, porque para el Atlético es prácticamente una final, y luego es que afronta el Manchester United, luego tiene que jugar contra el Real Betis, es que el Atlético de Madrid que está fuera de Champions, ahora mismo, y que se le ha acercado mucho el Villarreal, por ejemplo, se ha metido en un lío tremendo el Atlético de Madrid, veremos qué pasa con Condogbia, veremos qué pasa con Llorente, si puede recuperar a los dos, porque son dos jugadores muy importantes, no va a estar Jiménez, que está con COVID, no va a estar Vás, lesionado, también Greed más lesionado, en el Getafe no va a estar Olidera, eso seguro, muy complicado, desde luego partido en el que el Getafe va a defender mucho y defiende bien, ya lo sabemos, con Keke Sánchez-Frores es un equipo complicadísimo de ganar, y al Atlético le está costando bastante generar ocasiones claras de gol, le está costando bastante, Joao Félix no está bien, Luis Suárez, como consecuencia de que el equipo no ataca mucho, tampoco tiene mucha ayuda arriba, yo creo que, a ver, yo creo que triunfo del Atlético de Madrid, pero un 1-0, un triunfo muy corto y muy justo, muy ajustado, pero yo sí creo que el Atlético de Madrid, dentro de unas tremendas dificultades, este partido lo debe ganar, así que triunfo del Atlético de Madrid, casi me atrevo hasta decir el resultado, 1-0 para el Atlético de Madrid, estamos dando un paso más, hasta el resultado, que es muy difícil acertarlo, pero bueno, yo creo que, yo creo que, si ya es difícil acertar una quiniela, yo creo que si hicieran una quiniela, en el que tuvieras que acertar los 14 resultados exactos, jamás se acertaría a nadie, es prácticamente imposible acertar los 14 resultados, me parece prácticamente imposible, imposible, acertar los 14 resultados exactos, en fin, vamos con el a la vez Valencia, a la vez Valencia, el Valencia viene bien, buen partido en Bilbao, para ese empate en semifinal de Copa, un equipo, no te metas en mi carril, amigo del Mini, joder, si hay dos carriles, no te metas en el mío, macho, o sea, somos dos, amiga del Mini, mejor dicho, somos dos, hay dos carriles, no te metas en mi carril, en fin, va a la vez Valencia, Manu Vallejo no está, no está por la cláusula del miedo, no está por la cláusula del miedo, famosa, y no está paulista en el Valencia, que viene de un partido de un tremendo desgaste, yo creo que puede pillar el Deportivo a la vez, en un momento bueno, para ganarle al Valencia, tal y como viene el Valencia, pero es verdad que el Valencia está muy bien con Brian Hill, digo por el desgaste del otro día, muy complicado este partido, muy complicado, muy complicado, yo al Valencia le veo una mejoría evidente, es un equipo que trabaja muy bien, un equipo duro, que interrumpe mucho el juego, es cierto, pero veo dificultades enormes para el Deportivo a la vez, veo, sinceramente, veo al equipo visitante puntuando, quizá empate o triunfo del Valencia, sinceramente, me parece muy complicado, el Deportivo a la vez se ha metido en un lío muy serio, lío del que prácticamente el Levante ya no va a poder salir, el Levante está casi casi desahuciado, sería un milagro que pudiera salir, lo digo porque vamos a hablar del Levante Real Betis-Balompié, el Betis le sale todo, es verdad que perdió ante el Villarreal, que también está en forma, pero al Betis le sale todo, está en un gran momento Fekir, excelente momento de Borja Iglesias, Juanmi muy bien, aunque no hizo un buen partido en Vallecas, pero Juanmi muy bien, ese doble pivote con Guido Rodríguez y con Vilian Carballo, que está que se sale también, lógicamente para el Betis es un partido clave, porque si lo gana, y por supuesto tiene que ser muy favorita ante un Levante, que está prácticamente descendido, si lo gana, el Levante es sin royer y sin campaña, si lo gana el Betis, es que empieza a tener una ventaja verdaderamente importante, cuando cada vez queda menos para acabar entre los cuatro primeros, o sea yo, este Betis de Champions, lo veo cada vez más cerca, es así, tal y como está, por supuesto creo que triunfo del Real Betis, en un partido que puede ser muy importante, para el futuro del Real Betis, en esta lucha por entrar en Liga de Campeones, por mantenerse en Liga de Campeones, nos quedan tres partidos, raso hacia Granada, yo creo que triunfo de la Real, no va a estar Zubeldia, pero el Granada, que es un equipo que defiende bastante bien, creo bastante en Arezzo, creo que cuando empieza a darle Robert Moreno, bola a Arezzo, al delantero uruguayo, va a hacer goles, para jugar ahí con Luis Suárez, y darle alternativa al veteranísimo Molina, pero bueno, en cualquier caso, para mí triunfo de la Real ante el Granada, vamos a analizar un poquito más en profundidad, ese español-Barça, ese partidazo a las 9 del domingo, tendréis vídeo por supuesto, luego tendréis también otro vídeo más, con las ruedas de prensa, etcétera, vuelve Raúl de Tomás, para el español, que es importantísimo, ya lo puse el otro día, entre los 10 mejores jugadores de la liga, en mi opinión, Raúl de Tomás, jugador clave, en el español, muy muy importante, pero el Barça está mejor, el Barça viene bien, buen partido de dama, yo creo que en este partido, sí vamos a ver a Dembélé, no sé si titular, pero creo que lo vamos a ver a Dembélé, el Barça va a atacar desde el principio, el Barça va a intentar dominar el partido, es un equipo que interrumpe bastante el juego, también es lógico, porque es un equipo que arriesga mucho, con lo cual, arriesgando tanto, tienes que interrumpir el juego, cuando pierdes la pelota, eso lo tiene muy claro Xavi, pero sinceramente, a pesar de que no va a estar Dani Alves, por sanción, la expulsión del otro día, creo que triunfo del Barça, en Cornellà, en este derbi tan importante para los dos, pero también para el Barça, si gana este partido el Barça, tiene un partido aplazado, que es contra el Rayo, yo creo que el Barça puede consolidarse, en Liga de Campeones, que es el mal menor, en esta temporada, lógicamente, por lo menos acabar en Liga de Campeones, donde ya está, y terminamos con el partido del lunes, Mallorca Athletic Club, ya habrá tenido tiempo el Athletic, y descansar del palizón de ayer, ante el Valencia, Íñigo Martínez no va a estar, seguro, Nico Williams tampoco, De Marcos está con COVID, son bajas todas importantes, porque lógicamente, esa banda derecha, que podría ser Nico Williams por delante de Marcos, no va a poder estar ninguno de los dos, y el Mallorca, también pasando por bastantes problemas, partido también de empate, ya sé que el empate es el resultado menos probable, por estadísticas, eso es así, eso se demuestra, pero también partido clave de empate, o triunfo del Athletic Club en Mallorca, la verdad, yo veo al Mallorca con bastantes problemas, amigos de Mundo Maldini, gran jornada, mañana estaré en Villarreal, os espero en Movistar Plus, y por supuesto, vídeos muchos, de todos los partidos, un abrazo, chao, chao, chao,